Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque reunión urgente de Ronaldo Nazario, el presidente actual del Valladolid, que ha bajado a segunda división con Florentino Pérez, porque sabemos que hay un jugador suyo que va a salir vendido, tiene pinta de que va a ir al Barça, por lo que parece, veremos, que es Iván Fresneda, es un jugador interesante de la tela derecha, que verdad es que Madrid lo podría hacer, fichar, viendo cómo estamos en esas posiciones, nos saldría muy caro, y por eso está esa reunión de Ronaldo diciéndole, oye, o vas a por él ya, o se va a ir, sí o sí, y puede que vaya al Barça, que es tu rival, entonces veremos la decisión que tiene Florentino, yo creo que van a pasar de él, me da la sensación de que Florentino, los laterales está todo hecho, va a seguir Carvajal y Lucas, aunque no estén muy al nivel, no prefieren fichar a este jugador joven por si acaso, aunque repito, es barato, entonces no sería una operación mala, se lo quitarías al Barça encima, pero bueno, parece ser que Florentino pasa un poco, veremos, hay novedades estos próximos días con este jugador, pero bueno, esta es la última hora.